El ejército mexicano en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan operativos en distintos puntos del Valle de Toluca. Son alrededor de 250 elementos, divididos en cuatro grupos, los que estarán operando de manera permanente. Esta medida ya es bien vista por la ciudadanía. A mí me parece perfecto, que lo sigan haciendo. Al contrario, yo creo que es algo que nos beneficia a todos como ciudadanos. Está muy bien para que así estemos un poquito más seguros contra la delincuencia. Ya ve que ahorita en esta actualidad ya no podemos salir. Estos operativos militares serán a través de recorridos en zonas con altos índices delictivos y con revisiones vehiculares de manera itinerante, con los que pretenden disuadir a los grupos criminales. A través de estos anuncios en los vehículos militares, la Secretaría de la Defensa Nacional hace de conocimiento a la población estos números telefónicos y un correo electrónico para que realicen sus denuncias anónimas de cualquier acto delictivo. ¡Gracias!